Sacar tu licencia de conducir a los 17 años es posible y sin costo. La Municipalidad de Villa Mercedes y la Universidad Provincial de Oficios Eva Perón te presentan Mi Licencia a los 17. Un beneficio para que puedas tener tu licencia gratuita sin haber cumplido los 18. Para aprobar tu examen, podrás acceder a las clases teóricas, prácticas en un circuito de manejo y técnicas de RCP. Ya podés inscribirte para las clases presenciales. Encontrá más información en nuestras redes sociales. La Muni y la UPRO forman jóvenes responsables al volante.